Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este directo de hoy jueves. Esto quedará subido, así que bueno, vamos a dar unos minutos de cortesía para que empiece a llegar la gente. Finalmente, hoy tenemos una invitada especial, que bueno, la verdad que me hace mucha ilusión tenerla aquí. Es Tere, ya lo hemos anunciado previamente en Reel y en Historias y demás. Y bueno, la verdad que muy contento de tenerla. Va a ser una charla aquí amena, como siempre, como en todos los directos. Al final es una conversación entre ella y yo. Y luego al final, antes de las 10 menos cuarto o así, dejaremos un ratito para que quizás una ronda de preguntas que le podáis hacer o lo que sea. Así que nada, vamos a ver ya si está Tere por aquí y empezamos, ¿no? A darle caña o qué. ¿Tenéis ganas o qué? Dadme corazones por aquí que vea cosas. Quiero ver cosas. Quiero ver que hay ganas. Que esto no se ve todos los días aquí. Que solamente me veis a mí el careto. Me tenéis ya muy visto. Venga, va. ¿Tenéis ganas o qué? Vamos a ver temas importantes, ¿eh? Importantes que ya sabéis que soy muy pesado con este tema. Pues ahora lo vais a poder tratar con una pedazo de profesional. Que evidentemente es algo que tenéis que aprovechar, ¿vale? Así que todas atentas, todas las Saturninas también que estén por aquí. Voy a ver si soy capaz de darle acceso a Tere sin salirme de aquí, sin tirar el móvil al suelo y ese tipo de cosas que son características en mí. Bueno, se escucha bien, ¿no? Se ve bien, todo bien, ¿no? A ver, un segundito que gire esto. No sé por qué la cámara me sale al revés. Ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? De maravilla. ¿Cómo estás tú? Qué lujo estar aquí contigo. Muy bien. No, no. El lujo es mío. El placer es mío. Que nada. Que bueno, lo primero de todo, gracias por estar aquí porque al final es un jueves. Son las 9 de la noche. Sé que te estás de arriba de trabajo siempre. Nada. Y al final, como hemos dicho, esto va a ser una charla. Lo he presentado un poco antes. Y todos los lunes y los jueves hago directo y al final, joder, me encantaría poder... Es lo bueno que tienen las redes, ¿no? Que al final, estando tú ahí y yo aquí abajo, podemos participar así, ¿no? De una cosa que creo que puede ayudar a bastantes mujeres, que sobre todo son las que me siguen. Es un 98% de mujeres. Así que, bueno, primero de todo, ¿quién es Teresa? ¿Quién es Teresa? Sí, cuéntanos un poco, que yo sé que no te gustan las etiquetas seguro como a mí, pero bueno, ¿quién es Teresa, no? No, pero bueno, creo que las etiquetas... Yo siempre digo que las etiquetas son para utilizarlas con cabeza. Es decir, para entender las cosas, para poner nombre, porque para poder entender las cosas tenemos que etiquetarlas. Esto es como para comer, por ejemplo, que son cosas de las que vamos a hablar hoy, para entrenar y para todo, ¿no? Y bueno, pues ¿quién soy yo? Yo soy psicóloga, soy psicóloga sanitaria. Y al final, esto de la psicología, por suerte o por desgracia, siempre explico que ha sido muy mal tratado, ¿no? Porque la psicología nos hemos vendido fatal. Igual que esto de ser coach se ha vendido como muy bien, pero ser psicólogo quizá no se ha vendido tan bien, me refiero. Ser psicólogo al final es especialista en la mente. Ser especialista en la mente se puede basar en ciencia o no basar en ciencia. Y a mí me gusta, Manuel, igual que a ti, cuando trabajas como entrenador y lo haces muy bien, basarme en evidencia científica, en lo que dice la ciencia, en lo que da resultados, en lo que verdaderamente funciona, pero no en base a mi opinión, sino en base a ciencia. Y bueno, al final, dentro de toda esta divulgación, que me encanta divulgar cada vez más, aparte de hacer terapia online, divulgo sobre mentalidad, pero me especializo mucho en hábitos, en disciplina, en relación con la comida, en la capacidad de entrenar, en la capacidad de querernos bonito, en la autoestima. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que me encanta que empecemos a atendernos y a dar lo mejor de nosotros. ¿Crees que en los últimos años está habiendo una evolución positiva en torno a una tendencia cada vez más creciente de que la gente ya ve como el psicólogo como una herramienta, como una labor ya más normalizada, por así decirlo, como que, oye, que al igual que cuidamos nuestro físico, lo de arriba también hay que cuidarlo, porque si no se va todo al garete, ¿no? O sea, ¿tú has notado eso, por ejemplo, con respecto a todos los años anteriores que tú llevas trabajando y tal? Lo he notado increíble, pero no un poco, lo he notado increíble. Cada vez más tengo la suerte, ¿no? Que además, pues bueno, como te digo, también al divulgar, la gente que me llega cada vez es más y no me dicen, oye, Tere, no vienen cuando estoy en lo peor o en el peor momento de mi vida, que también, porque para eso estamos. Lo que me hace sentir muy feliz y que me hace notar un cambio social no solo es que viene la gente cuando necesita la ayuda porque ya está muy mal, sino que hay personas, Manuel, que vienen porque dicen, oye, creo que podría hacerlo mejor, creo que no estoy siendo mi mejor versión o creo que no estoy relacionándome bien con algo, ya sea con mi pareja, con mi trabajo, con mis amigos, con mis hábitos, creo que no me adhiero, creo que sufro de más y creo que podría estar más tranquilo y vivir más en paz. O sea, pero no es porque estoy fatal, sino porque creo que podría estar mejor. No sé si ese matiz, Manu, es para mí fundamental. Es como no de aquí para aquí, sino de aquí para aquí. La excelencia, claro, sí, sí. Y al final me encanta porque yo al psicólogo, una de las cosas que digo siempre en terapia es que para mí es como un entrenador deportivo. Total. Y un entrenador deportivo, que te voy a contar, ¿no? Al final conoce estrategias, habilidades, tácticas para llevar a esa persona a su alto rendimiento deportivo, a su mejor versión física. Y un psicólogo no deja de ser lo mismo, pero que conoce herramientas, tácticas, técnicas para conseguir gestionar tu habilidad mental para relacionarte mejor con la vida. Porque por desgracia no nos enseñan a vivir en el cole. Ni las emociones, ni tampoco mucha educación financiera, ni nada. Pero bueno, yo... Los ríos sí, ¿eh? Los ríos sí, los afluentes. Sí, sí, sí. Los años. Esa es la historia, sí, sí. Y una raíz cuadrada. Bueno, abramos ese melón, nos quedamos aquí hasta la 3 de la mañana. Yo también creo que la gente, por ejemplo, antes lo veía, pues como tú dices, como una situación ya de emergencia, como cuando ya tocas fondo y ya dices tú, mira, tengo que pedir ayuda sí o sí. Pero al final, yo creo que hablando desde mi ámbito de la nutrición y del entrenamiento, conforme la persona... A ti te llega una persona y lo primero, a mí me encanta hablar cuando yo lo explico y creo que lo intento explicar de forma fácil para que lo entienda mi abuela o quien sea, ¿no? Una persona mayor. Para que lo entienda todo el mundo sin entrar en tenisismo ni nada. Pero yo explico de que por mucho que tú quieras perder peso, el objetivo mayoritario de mucha gente, ¿no? Perder peso y te centres solamente en perder peso y te centres en controlar tus acciones y de repente, como estás haciendo X, pues dices, vale, yo voy a hacer una dieta súper cerrada, voy a tomar esa decisión, voy a eliminar todo tipo de golpe y pasar de 0 a 100 en un día. Vale, te estás centrando en la acción, pero es que tú no has cambiado todavía ni tus creencias. Entonces, yo creo que el orden es creencia siempre, después acción y después resultados. Y yo intento, intento, a veces lo consigo, a veces no lo consigo, tengo que ser realista, porque hay gente que a lo mejor se queda un mes y no le da tiempo a tener ese cambio y se va y se ha ido con la misma creencia. Para mí eso ha sido un error mío. Yo intento que todo el mundo desde primera hora, oye, que si vas a venir pensando todavía que los hidratos por la noche son malos, que las mujeres no tienen que hacer pesas y tal, que el cardio es lo mejor para perder grasa, vamos a primero cambiar eso, vamos a trabajar eso, vamos a aprender, como bien dice Tere, de la evidencia científica, que las cosas cambian, tío, que la ciencia avanza. Yo pongo el ejemplo siempre de, el otro día cuando estuvimos grabando anuncios, y un anuncio decía, los móviles cambian, o sea, los móviles cambian y esto a fin de años no es así y tal, pues la nutrición, la ciencia de entrenamiento también cambia y hay que adaptarse, familia, o sea, no podemos tener esas creencias y pretender centrarnos en cambiar el resultado. Yo creo que eso es clave y para eso yo tengo muchísima gente, Tere, pero muchísimas, bastantes, que están siempre, a lo mejor ya en la fase, digamos, de salida, ¿no?, porque ya están muy recuperadas del TCA, pero sí que tengo muchísimas pacientes que tienen TCA y están trabajando paralelamente con un psicólogo, una psicóloga y la verdad que, o sea, la mayoría tengo que reconocer de que todas le incentivan a que haga deporte, a que tal, a que, sí, sí, o sea, ese aspecto es súper contento. A ver, el tema de los trastornos de conducta alimentaria es un tema importante porque, sinceramente, creo que al final, como decíamos antes de las etiquetas, que es un trastorno de conducta alimentaria, el trastorno de conducta alimentaria al final no deja de ser una mala relación, un mal aprendizaje en relación a la comida, ¿no? ¿Dónde ponemos la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Qué es una mala relación con la comida? Bueno, aquí siempre lo digo porque al final lo ofrezco de manera gratuita. En mi perfil hay una burbujita que simplemente hay 13 preguntas sencillas de sí o no donde te pueden orientar en reconocerte si tienes una buena o una mala relación con la comida que creo que puede ser interesante. Pero al margen de eso es, más allá de que sí que hay unos criterios diagnósticos por los manuales, de, pues al final, psicológicos, ¿no? Para saber identificar, pues una bulimia, un trastorno por atracón, una anorexia, anorexia nerviosa. Es decir, sí que hay unos criterios, en mi opinión, y desde hace no tanto, ya se ha catalogado, y esto puede sentar mal, puede doler, pero es una realidad, ya se ha catalogado el sobrepeso y la obesidad como un problema de mala relación con la comida porque al final el sobrepeso y la obesidad, evidentemente lo que está pasando es que estamos comiendo por encima de nuestros requerimientos calóricos, por decirlo así, y probablemente mucho de este comer sea un comer emocional, sea comer de no soy capaz de no tener estos picoteos, no soy capaz de no tener estos antojos, no soy capaz de que llegue la noche y dejar de comerme ese capricho que necesito comerme, no soy capaz de que llegue el fin de semana y ponerme hasta el culo en un restaurante, de comer, o sea, si, yo qué sé, entre semanas estoy comiendo solo piña, pero luego llega el fin de semana y me como el alma por los pies, me como una pizza, me como el entrante, me como el helado, me como otro helado, me como otro helado y no hay fin y no soy capaz de parar porque el lunes otra vez piña. Son ejemplos, pero al final, ¿qué es diferente de un atracón? Un atracón es comer de manera desproporcionada, sin control, de manera rápida, impulsiva. ¿Qué es el hambre emocional? Comer de manera de que tiene que ser ahora, de que no puede esperar. Al final, si te fijas, todas estas cosas suenan como muy naturales, es como muy lo cotidiano, lo social, lo habitual, y entonces, ¿qué diferencia un trastorno de conducta alimentaria? Pues que hay unos criterios como muy delimitados, pero sinceramente, yo creo que el tema de relacionarnos bien con la comida es un problema genérico, social, y que creo que deberíamos revisarnos, pero no para preocuparnos. Es que esto es lo importante. Mierda, entonces, ¿qué? ¿Tengo una mala relación con la comida? Mierda, ¿qué quieres decir? No, no para preocuparnos, simplemente pues para reaprender. Y para conocer la situación y ya está. Para entendernos, para gestionar las emociones, para entender que a veces me aburro y como, para entender que a veces me enfado y como, para entender que me lo... Tenía sed, simplemente, o algo. Sí, para entender que a veces viene mi compi de trabajo con una bandejita y me dice, ¿quieres? Y no sé decir que no, para entender que me cuesta, que si todo el mundo come algo no quiero ser el raro. O sea, y todas estas cosas tienen mucho, 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 mucho que ver, más con esto que con otra cosa. Y aquí es donde los trastornos de conducta alimentaria, evidentemente, hay grados y severidad a la hora de poder catalogarlos con un criterio diagnóstico. Ahora bien, a nivel cotidiano puede sonar bruto, pero lo raro, lo raro a día de hoy es tener una relación totalmente sana con la comida. Totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso exactamente igual, pero al 100%, vamos, porque es que lo llevo viendo 10 años y lo vivo a diario. Gente que me llega, que incluso todavía no lo reconocen o no lo quieren ver. En el fondo, a lo mejor, ellas mismas, con las preguntas que tengo en la solicitud, en el formulario, como ya la pregunta cada vez va indagando un poco más, indagando un poco más al principio, te dice desde la entrevista que no tiene una mala relación con la comida, y luego cuando te describe o te tiene que describir lo que hace en un día y hace para pensar y tal, hace un ejercicio de introspección ahí y dice, bueno, mano, en realidad sí, tengo pánico a comer pan, no sé qué, no sé cuánto, tal, y ya empiezas a ver red flags, ¿no? Ya empiezas a ver banderas rojas y dices, bueno, pues a esta mujer ya sabemos lo que hay que inculcarle, que es el equilibrio, que es que tiene que aprender a eso, a pensar mucho, a decir, oye, esto realmente me beneficia, a hacerse preguntas, a conocerse mejor y atacar los problemas de raíz, no poner tiritas y parches y no, ir ahí fondo, que bueno, que yo, por ejemplo, lo he sufrido, o sea, yo estuve tres años de mi vida pesando 58 kilos para uno 90 y yo me veía que no estaba delgado, yo decía que quería marcar los abdominales y la gente que veía a mi madre decía, pero a mí yo le pasaba algo, estaba enfermo, me iba a correr a las cuatro de la tarde para sudar más, me metía en saunas para sudar más porque así me creía que perdía más grasa, o sea, yo me he tragado todos los mitos habidos y por haber y le cogí un pánico a comer, pánico, y me pasé tres años y no te das cuenta hasta que ya empecé a pensar mucho y decía, si tanta gente me lo dice ya, es que a lo mejor hay otros caminos para conseguir mejorar mi físico poco a poco y a lo mejor hay otros caminos porque si estoy viendo a alumnos de la facultad que me sacaban muchos años, que estaban comiendo muy variado y tal, y tenían un físico mil veces mejor que el mío, yo decía, tío, y me acuerdo que una vez le pregunté a uno y estaba comiéndose un tapete de arroz con atún, ya ves tú, una cosa tan sencilla, y me miró así y me dijo, te recomiendo que intentes no querer aprender tantas cosas, porque yo ahí leía todo, me volvía loco, con tanta información, y que te centres en entrenar tú mismo, pero pierdes el miedo a comer, come, porque si entrenas duro vas a comer, si entrenas duro vas a comer, tú céntrate en el entreno, céntrate en el entreno, y a raíz de ahí poco a poco pues fui saliendo y hasta el día de hoy, ¿no? Pero a mí lo que yo te diría que una de las cosas que más feliz me hace en mi trabajo, hombre, a lo mejor tú tocas casos muy complejos y es difícil elegir uno, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me gusta es cuando me llega un mensaje de una persona que venía de comer calabacín, pollo plancha, merluza, avena y clara de huevo y ahora está comiendo lentejas, fajitas de pollo, bocadillos, cosas que le gustan, y te dice, a lo mejor lleva un mes y te dice, Manu, por primera vez en muchos años he salido a cenar fuera con mi pareja sin sentirme mal. Sin sentir culpa, ¿eh? Sin sentir culpa. Es que eso, Manu, eso es tremendo, Manu, y además es que justamente esa es una de las emociones que prima cuando tenemos una mala relación con la comida, el no ser capaces de comer ciertos alimentos sin sentirnos tremendamente culpables. Y detrás lo que suele haber, por un lado es una gran falta de conocimiento, por mucho que... El problema es que, a ver, para entendernos, el tema de los alimentos, una cosa es que un alimento tenga un bajo grado nutricional, es decir, que no nutra, o que sea un alimento que incluso puede, si lo comes todo el día esa mierda, dañar tu salud. Y otra cosa es que tú, si comes más o menos sano, que porque comas algo puntual o porque estés comiendo un día una pizza o porque te comas de postro un helado, vayas a morir mañana. A ver, creo que este mensaje excesivo, que no parte de entender... Me encantaría preguntarte también eso, porque yo... Esto no está preparado esta entrevista, ni hemos hablado antes, ni mucho menos, porque ya me conocéis, mi audiencia me conoce y sabe cómo soy. No, doyce, vengo aquí a pelo. Sí, sí, o sea, estamos los dos y así, total. Total. Pero es que, en el fondo sé, porque no sé, porque conecta con las personas o lo que sea, porque ya también llevo muchos años, y ella también, más todavía que yo seguro. Lo que quiero decir es que he conectado con ella en el sentido de que yo ya sabía, seguramente, por dónde iba a opinar de ciertos temas, y no me voy a equivocar, seguro. ¿Qué opinas tú de esos blancos o negros, de esa polarización, de me voy al extremo, de comer pechuga de pavo de fiambre del 99,99%, o si no, es una mierda y mañana me muero, de no tomar una Coca-Cola cero en la vida, porque es cáncer indígena y mañana me muero, o, o sea, ¿por qué tantos extremos? ¿Qué opinas tú donde te mueves tú en ese lado? Que se nos ha ido la olla. O sea, sinceramente creo que se nos ha ido la olla. Porque, a ver, es que sí, vamos a ser francos, esta es una opinión basada en la mentalidad, y esto justamente es como tal y como empiezo en la charla TED que hice, sobre que hablo de los tres superpoderes para combatir el sobrepeso, hablo de esto, de que se nos va la pinza, perdemos el norte, y acabamos entendiendo mal el mensaje. En el sentido de, claro que sí, en el sentido de que, ¿es mejor comer 100% sano, Tere? ¿Es mejor comer 100% sano, a costa de alimentos 100% sanos? Sí. Sí. Para el cuerpo, evidentemente, si hiciéramos todo perfecto, para el cuerpo sería ideal. Lo que olvidamos es que la salud es global. Y la salud es global, eso incluye que tú no estás en una burbuja, en un universo paralelo, en un sitio. O sea, estamos en un entorno donde el entorno, pues al final, podemos pretender dominar al máximo nuestra asertividad, es decir, nuestra habilidad para decir no, para gestionarlo, pero al final la salud es global y eso incluye la salud mental. Y para la salud mental también es interesante el poder equilibrar y comerte un alimento sin sentir una culpa excesiva, entender que al final sí que es mejor cuanto más sano mejor, pero que no hay que volvernos locos, que la salud, eso es lo que sería perfecto para la salud, pero entre perfecto y adecuado hay una gran horquilla donde nos podemos mover y seguir disfrutando, encontrar una adherencia, porque la adherencia es lo que nos va a dar, la adherencia que es, que yo pueda comer así durante toda mi vida, que yo pueda tener una forma de comer... ¿Adherencia? ¿Cuántas veces te digo esa palabra? Es que al final la adherencia es sinónimo de salud, de salud global, que incluye salud mental, porque si yo en el camino de hacer una forma de comer y tú dices, ya bueno, y entonces si mi adherencia está en el 20% de bien y 80% de mal, Tere, ¿qué? Entonces mi adherencia es esa. Sí, hoy. Es que tienes toda una vida para mejorar tu adherencia. O sea, tu adherencia, si llevas... A ver, yo siempre explico, si tú estás comiendo, hay gente que come como el culo hasta un día que dice mañana me pongo a dieta, ¿no? Vale, y hasta ese día estabas comiendo 90 mal, 10 bien. Mañana pretendes comer 90 bien, 10 mal. O sea, entiéndeme mal y bien, porque esto es un término demasiado genérico y erróneo, ¿vale? Pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? Pretendes comer mañana 90 bien, 10 mal. Y arrájate, habla, y de una forma... Oye, ¿no será mejor que si estabas bebiéndote 36 litros de Coca-Cola con azúcar? Que si a lo mejor te tomas dos Coca-Colas cero al día, ¿has mejorado no un poco, sino un mucho? Una probabilidad. O sea, no un poco. Si te estabas bebiendo 6 Coca-Colas con azúcar al día y te empiezas a tomar una cero al día, el cambio no es bueno. Es tremendamente bueno. No porque no es así, porque la Coca-Cola cero, porque los edulcorantes... Mira, a ver... Se trata, como siempre explico, de hacer cambios en la dirección correcta. No de hacerlo perfecto. Entonces, si tú ayer te tomabas 3 y hoy te tomas 2, vas bien. Si ayer te tomabas 2 y de aquí a 3 meses te tomas 1, vas bien. Y si de aquí a ese año has eliminado la Coca-Cola de tu vida, o te tomas 1 cada 3 días, o hay una semana que tienes un montón de barbacoas y te tomas 4, pero luego una semana no tienes ninguna, no te toman nada, porque ya vas mejorando. Si para comer en lugar de Coca-Cola tomas agua, ya vas mejorando. O sea, a lo que voy es que no pretendamos hacerlo todo bien, no pretendamos que haya ese, como tú decías, tal cual, Manu, blanco o negro, todo o nada, siempre o nunca, bien o mal. O sea, es como... Intenta tener la mejor alimentación que puedas e ir mejorando cada día a partir de ahí. Porque además, esto tú lo sabes, que una cosa es que un alimento no sea el más saludable y otra cosa es que engorde. Solo engordas si te pasas de tu balance. El aguacate engorda si te pasas de tu balance. El aceite engorda si te pasas de tu balance. Lo que pasa es que no, si es sano, no. Si es sano, también. A mí me ha venido gente comiendo... Un paquete de nueces. Un paquete de nueces es sanísimo. Una mujer de una estatura estándar, te quiero decir, imagínate que tú tienes que comer... No voy a entrar en parámetros, pero imagínate que tú tienes que comer 1.800 calorías al día. Un paquete de 200 gramos de nueces tiene 1.200. Te quiero decir, es un paquetito así. Un paquetito así de nueces tiene 1.200. Si tú tienes que comer 1.800, ya, pero es sano. Que sí. Si es que son cosas distintas. O sea, entonces, todo el conocimiento hace pared. Toda la flexibilidad, que es poder... Oye, ¿es lo mismo una manzana o dos manzanas que un donut? A nivel nutricional ni de lejos, claro que sí. O sea, si tú te quieres bonito, lo ideal es que con el tiempo acabes eligiendo manzanas porque te nutren, porque te sientes más fuerte, porque te caen mejor al estómago, porque estás cuidando tu cuerpo, porque te quieres por amor, porque de verdad entiendes que tu cuerpo es sagrado y porque te apetece morir joven lo más tarde posible, que es lo que siempre digo. Elegirás manzanas por eso, pero siendo literales, dos manzanas es un donut y es lo mismo a nivel de peso. ¿Pluto? Evidentemente. No, pero con posición corporal nos complicamos la vida. Sí. O sea... Sí, sí, sí. Bueno, la gente... Yo es que tengo casos cada semana que, bueno, que al final son muy parecidos, ¿no? Porque todo el mundo ya con los mismos medios y tal. Y casos cada semana que literalmente parecen que te hablan como con una jerga de experta en entrenamiento y en nutrición, porque han leído tanto a gurús de internet, que ahora hablaremos de eso, pero han visto tantas cosas que te hablan que sí. Cosas que yo he dicho, pero si me has preguntado una cosa que ni siquiera yo he visto y he llegado a competir en actos de entrenamiento y tal y yo no me he complicado tanto. Yo digo, mujer, las cosas son más sencillas. Digo, mira, tú eres una mujer que tiene familia, hijos, lo que hemos hablado antes, la importancia de verlo todo como que la cosa es más compleja, que no se puede catalogar todo a decir, no, voy a empezar en septiembre porque sé que en septiembre lo voy a hacer todo perfecto, pues no vas a empezar en tu vida porque con esa mentalidad no vas a empezar porque tiene una fecha de caducidad y esto no tiene una fecha de caducidad. Te guste o no te guste, por eso hay que empezar progresivo para ir cogiéndole ese cariño y disfrutando del proceso porque no te queda otra. ¿Y qué opinas, Tere, respecto a, por ejemplo, crees que la... En mi caso hablo de mujeres porque siempre hablo de mujeres, ¿no? Pero bueno, de todo el mundo. ¿Crees que la mayoría, por ejemplo, de mujeres que tienen a lo mejor un estado físico que no es... Ellas saben que no es el que les gustaría, ¿vale? Ya no cada uno, para gustos y colores, pero bueno, mejorar, ¿no? Tu composición corporal. Y a lo mejor dice que son personas con baja autoestima, poca seguridad en sí mismas, ¿no? Lo típico de que me han dicho millones de veces que le dan huevos a irse a la playa o se ponen un pareo en las fotos o no sé qué. ¿Tú crees realmente que ellas son conscientes de lo que te cambia tu actitud, tu pensamiento a nivel cognitivo, el trabajo, el ámbito laboral, tus relaciones con los demás? La gente, yo creo, sinceramente no sé tú qué opinas, pero yo creo que la gente, esas personas no son conscientes de lo que supondría el hecho de dedicar tres horas a la semana a entrenar. O sea, no sé tú cómo lo veis eso. Claro, a ver, aquí veo varios temas y me parece súper importante, ¿no? Lo que dices. Creo que, por un lado, por desgracia, hay unos niveles de autoestima pandémicos, que esto sería otro melón para abrir y que aquí nos podemos enredar muchísimo. Yo creo que empezar a respetarnos y la autoestima va de autorrespeto, empezar a hablarnos con ese respeto, empezar a querernos bonito, empezar a respetar, y cuida con esto, a respetarte como seas. Ojo, que eso no quiere decir que yo defienda la obesidad y el sobrepeso porque es un problema de salud. Entonces, pero deberíamos querernos y hablarnos con respeto y tratarnos un poquito mejor. me da cierta lástima que haya personas y yo he estado allí, yo he sido en la adolescencia de una persona insegura. Es una lástima que nos avergoncemos de cualquier cosa emocional, personal, física. Qué lástima que no me sienta capaz, imagínate, alguien de ir a la playa y quitarte la camiseta porque me van a ver y no me gusta mi cuerpo, me van a mirar y no me gusta mi culo, me van a pensar que vergüenza porque mira como me he puesto y me da corte y me da palo entonces no voy a la playa o no voy a la piscina o voy pero me tapo o no me quito la camiseta me pongo un pareo para que no se me vea. Eso por un lado. Creo que tenemos que trabajar la autoestima. Luego, por otro lado, el entrenamiento es una barbaridad lo que te cambia la vida pero no solo a nivel de físico que también simplemente no hace falta como con la alimentación. Es mejor, Manu, ¿es mejor entrenar cinco días que tres? Claro. ¿Es mejor entrenar cinco días e incluso meter dos días? Claro. ¿Pero qué es mejor? ¿Tres que nada? Claro. ¿Es mejor que si en agosto solo puedes hacer un día o dos hagas en agosto un día o dos y en septiembre ya harás tres o cuatro y si luego en octubre solo puedes dos vuelves a hacer dos? Entiéndeme, creo que además el entrenamiento aparte de darte muchísimo como tú decías, ¿crees que te da mucho más de lo que creemos? Sí. Pero porque no solo te va a dar una mejora física que inevitablemente no seamos hipócritas, el cuerpo es parte de nuestra identidad y quien diga no, a mí no me importa, hay una pregunta muy buena que cuando alguien dice bueno, a mí no me importa tener obesidad o tener sobrepeso me veo bien, siempre se dice oye, si pudieras pulsar este botón y un botón simplemente lo pulsas y tu cuerpo se transforma de otra manera en el cuerpo que tú quieras, no te digo cuál, en el que tú quieras, lo cambiarías, bueno, es que, a ver, simplemente es sencillo, si pudieras ahora mismo pulsar un botón aquí y ahora y cambiar, sinceramente, yo creo que no querer evidentemente mejorar de alguna u otra manera es como si me dices pulsa este botón y adquieres conocimiento sobre física cuántica, pues oye, maravilloso, lo pulso porque va a mejorar, va a mejorar algo de mí, ya sea algo mental o algo físico, oye Tere, ¿quieres mejorar tu cuerpo de alguna u otra manera pulsando un botón? Claro, evidentemente. A te horno voy a ir, claro que quiero mejorar todo lo que pueda en todo, quiero mejorar en todo. Y más si puedo elegir, oye, ¿te gustaría mejorar algo de ti? Claro, porque siempre podemos mejorar y esto no es sobre exigencia o maltrato porque una cosa es lo que he dicho antes, tener autoestima para respetarme y quererme en todas mis circunstancias y otra cosa es tener la aspiración de querer mejorar. Entonces creo que el deporte entendido de manera saludable y sana para mi gusto lo desvincularía por completo del deporte, de la alimentación y para mí el deporte te da mucho más que perder un peso, mucho más que una imagen que también y que también, pero te da mucho más, te da fuerza mental, te da disciplina, te da constancia, te da hábito, te da energía. el cuerpo humano está hecho originariamente para el movimiento, no estamos hechos para estar sentados. la gente todavía no lo entiende que si tú estás todo el día cansada, con malestar, te levantas y estás cansada, haces cualquier cosa y estás cansada, eso es porque no mueves el culo, eso es porque no te mueves. Si tú entrenas y tienes ese hábito, te vas a encontrar con más energía, aunque sufras en el entrenamiento y te duela y te canse, pero es que el cuerpo humano funciona así, lo que no estamos haciendo es que estamos aquí 12 horas, no moverme, irme del sofá a la cama, de la cama al coche y del coche al sofá y vuelve a empezar. Y tampoco yo diría que esta gente es irracional, es que además lo irracional es lo que en realidad es porque la ciencia demuestra y no hace falta la ciencia, la empírica, es decir, probadlo, que de verdad cuando más cansado estás y te sales, te pones las zapas y te vas a dar un paseo, ya no te digo ni a entrenar, tú estás reventada de un largo día y lo único que te apetece es parar el mundo, bajarte y sentarte en un sofá en piloto automático a ver la primera serie que te aparezca, si tú en ese momento vas en contra de lo lógico, te pones unas zapatillas y sales a dar un pequeño paseo, te animo a que lo pruebes hoy mismo, o sea, ya son las nueve y media y ¿qué pasa? pues no pasa nada, en lugar de cenar y ver Netflix, cenas y te vas a dar un paseo, pruébalo y vas a comprobar que te vuelves de ese paseo y lógico, lo sé, con más energía, ¿esto por qué? porque el movimiento del cuerpo, ya sea caminar, no ser sedentario, simplemente moverte, estar activo o incluso entrenar, te genera a través de hormonas, a través de neurotransmisores cerebrales, genera energía, genera sensación de actividad, genera sensación de sentirte como más fuerte o más feliz, incluso, porque hay endorfinas también, sí, o sea, te sientes como de mejor estado de ánimo, te sientes todo ese mal humor, todo ese embotamiento, toda esa, ¿vale? el estrés de cojimiento, de repente te ves como un poquito mejor, un poquito, pues esto, llevado a un hábito de tres días por semana, de entrenamiento, de intentar moverte, porque, esto es curioso, pero aquí simplemente entrenar tres días por semana no te cambia a ser activo, ser sedentario, aunque entrenes tres veces por día, si no te mueves el resto del día, eres sedentario, no ser sedentario, esto que salió hace poquito, que no voy a entrar, porque me pone de mala leche lo del estudio este mal interpretado de, no, no hay que caminar diez mil pasos, bueno, a ver, el tema es moverte todo lo posible e intentar, yo por ejemplo, hoy he trabajado toda la mañana, he parado y en el ratito que he tenido ahora, entre una sesión extra que he tenido y tal, me he ido, me he bajado, he corrido un poco, me he pegado un baño, si he podido también irme a caminar, aunque sea, oye, pues de siete a siete y veinticinco, pues veinticinco minutos, a ver si me entiendes, veinticinco minutos por el paseo de la playa que me han cargado otra vez, el solito un poco que te da, es que es todo, o sea, el sol, el aire fresco, el caminar, el salir un poco de las cuatro paredes de la luz artificial, puede parecer muy friki, puede parecer muy friki, pero es que el deporte es mucho más, porque al final normalmente lo haces fuera de casa, te obliga a salir, te mueves, te activas, es autoestima, es amor propio, sácalo de perder peso, tío, o sea, id a mano a entrenar, me parece guay que lo hagáis también por perder peso, si no hay que ser hipócritas, y la estética importa, y claro que sí, pero aparte de para tener el culo como un melocotón, hacedlo también para sentiros bien, para quereros, para sentir que os amáis, para sentir que os respetáis, y para cuidar vuestro cuerpo por amor. Total, total, es que cuando la persona realmente se engancha y pasa ese primer mes, pasa ahí y tal, los miedos, y ya ves como que dice, uy, los primeros días me costó, los ejercicios no estoy muy habituada, tal, no sé qué, pero luego ya, cuando te llega un correo y me dices ya, Manu, ya me noto que quién me iba a decir a mí esto, que yo iba a tener ganas de entrenar, pues eso es por eso, porque no va de físico, esto yo a día de hoy no lo hago por físico, evidentemente es una consecuencia, evidentemente quiero estar mejor, evidentemente me esfuerzo para estar mejor, verme mejor, pero lo más importante es que yo, si no hago algo de ejercicio, no sé empezar mi día, o sea, no sé empezar mi día, mi día se, aunque sea, que a lo mejor no puedo entrenar por tiempo, por disponibilidad, lo que sea, bueno, pues me voy a andar, me voy a andar 15 minutos, 20 minutos, media hora, vuelvo y ya pues, ducha y soy otra persona y eso yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero de verdad, o sea, que da igual que tengas 55, 58, 65, yo tengo clientas de 68 años, he tenido un hombre de 81 incluso que era un auténtico genio, un crack y tengo mujeres de 25 también, o sea, es decir, Manu, ¿qué hago en la menopausia? Manu, ¿qué hago en la menopausia? Pues, ¿qué vas a hacer mujer? Aceptar que es un periodo que te llega y ahora decir, vale, ¿qué tengo en mi poder? para intentar mejorar la situación, pues vamos a intentar qué es lo que pasa en la menopausia porque el metabolismo cae, vale, ¿cómo podemos aumentarlo? con el movimiento de fuerza, ya está, tres días por semana, puedes hacerlo en casa si quieres, incluso, adáptalo, o sea, haz lo que puedas con lo que tengas, pero hazlo. Mejor hecho que perfecto, no esperes a que se den las circunstancias y aquí simplemente un detalle, porque lo que has dicho, me siento totalmente identificada y aquí hay que dejar, o sea, igual que tú te abres y expresas, yo esto también lo he expresado mil veces, yo no he sido siempre una persona que hiciera deporte ni de lejos, o sea, yo era una persona con un estilo de vida muy sedentario y lo he cambiado a raíz de generar cambios hace ya tiempo en mí de conciencia y de empezar a cambiar tanto alimentación como entrenamiento, como tantas cosas y lo que quiero dejar claro, para esa gente que el deporte no le gusta, que lo entiendo, he estado ahí mucho tiempo, lo entiendo y siendo sinceros, cuando yo hablo con personas como tú, personas súper deportistas que ya están implicados a muerte con el deporte, no confundamos eso con que a estas personas no nos cuesta entrenar. A ver, es decir, Manu, a ti todos los días, aunque sea el día más cansado del mundo, te apetece un huevo ponerte a levantar, no, no siempre tienes ganas, hay días que te apetecería quedarte en la cama un rato más, estoy convencida. Totalmente. ¿Y aquí qué se trata? Ya, pero ¿y entonces? ¿Eso quiere decir que no te gusta entrenar? No. Quiere decir que el ser humano tiene emociones como la pereza y que tiende a hacer el mínimo, es decir, tu cuerpo no pretende mejorar, tu cuerpo no pretende ir a mejor, tu mente para tu cuerpo me refiero, tu mente para tu cuerpo pretende mantenerte vivo y que estés comodito, o sea, a tu mente le encanta el sofá, y eso, pero que es así, pero que es así, o sea, el cerebro humano está preparado para sobrevivir, no para mejorar, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a tu cerebro, mientras estés vivo o viva, le vale, suficiente, y por tanto, por tanto, estar comodito y tranquilo y sin mucho estrés, el estrés a tu cerebro no le gusta, la incomodidad a tu cuerpo no le gusta, entonces, ese momento de estar en la camita o ese momento de estar cansadita o ese momento de decir, venga, y ahora a levantar hierro, pues tío, ¿vale? Ahora, tenemos que aprender a gestionar la emoción y entender que no podemos depender de la motivación, que la motivación es una traidora que no veas y que lo que tenemos que entender es que me quiero cuidar por amor y por tanto, voy a entrenar porque conscientemente me quiero cuidar, porque me hace sentir bien, porque me viene bien, porque me siento luego mejor, porque aunque ahora mismo mi cerebro no se acuerde, yo sé que luego me siento mejor, porque me acerca a la persona física y a la persona emocional que quiero ser, porque luego al final de la semana he hecho la vista atrás y me siento orgullosa, por tantas otras cosas, en ese momento voy en contra de la emoción y voy a entrenar, insisto, en contra de la pereza, pero no, no vale que si tienes pereza, cansancio, apatía, desgana, no entreno porque no merece la pena, para eso no vivo, confía que si vas en contra de la emoción nunca te vas a arrepentir, o sea, yo tengo una frase y es un mantra mío personal, que siempre me digo, activarse siempre, siempre sale bien, siempre, pero es que no me ha fallado y como tengo esa certeza, el día que menos me apetece, me lo recuerdo, siempre, Tere, tío, siempre, siempre, no fallas, siempre sale bien, ponte un arzapas, corre, lo que sale mal es quedarte, porque luego acaba la semana y querías entrenar tres y se entrena uno, te sientes más cansada. Y no pasa nada tampoco si es porque, oye, no ha cuadrado, pues no ha cuadrado. pero que el objetivo era el siguiente. Pero claro, si eso es constante y al final no paras de decir quiero esto, pero hago lo contrario, si no aprendes a dominar esa pereza, si no aprendes a dominar ese animalito que todos tenemos dentro, si no aprendes a gestionarlo, tu vida acaba convirtiéndose en la vida del animalito, no en la vida de esa personita que mereces. Claro, sí, sí, es que es así, al final, yo sé que esto, habrá muchas mujeres que ahora mismo estén diciendo, bueno, ya, pero es que la fuerza de voluntad, es que no sé qué, es que yo, es que yo, que de verdad, o sea, que cada uno somos un mundo, vale, cada persona es un mundo, pero que lo que ha dicho Tere, vamos a ver, que levantarte temprano a todo el mundo le cuesta, hay días que te cuesta menos, días que te cuesta más, días que te levantas de puta madre, días que has dormido una mierda con la calor, igual que os pasa a vosotras, me pasa a mí, le pasa a ella, nos pasa a cualquier ser humano, hay días que a lo mejor no puedo entrenar el tiempo que me gustaría, no puedo entrenar con la cabeza tan centrada como me gustaría, pero lo hago, porque sé que siempre, 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 cuando acabe, me voy a sentir mejor que cuando entre, siempre, eso es algo que yo siempre pienso cuando no me apetece una mierda, y digo, sé que cuando acabe me voy a alegrar, y ya está, voy a hacer... De hecho, por favor, si alguien alguna vez se ha activado y le ha salido mal, que me lo diga, porque te lo juro que a mí no me ha pasado, Manu, o sea, no me ha pasado, o sea, es muy raro que tengas un mal día, te pongas unas zapas, salgas a pasear, y te encuentres peor, y te encuentres peor, es muy raro, o sea, muy, muy raro, muy, 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 muy raro, de verdad te lo digo, y de hecho hay una frase, por ejemplo, Alberto de Macroguiza siempre tiene una frase que a mí me encanta, que es que los monstruos odian el aire fresco, ¿no? O sea, y esa frase a mí me encanta, porque de verdad que no pasa, o sea, no, de verdad, animo a que alguien lo diga, pero no pasa, y entender que la fuerza de voluntad, tapad los oídos a los peques, si los tenéis cerca, ¿vale? Aviso, y el que avisa no es traidor, la fuerza de voluntad, tapad los oídos a los peques, o bajad el volumen, la fuerza de voluntad, como los reyes magos, cuidado, ¿vale? Es decir, no digo más, porque la fuerza de voluntad no es real, la fuerza de voluntad es algo que nos hemos inventado para justificar nuestra pereza, la fuerza de voluntad no es algo como que tú naces con un tarrito, y cada uno tiene el suyo, hay gente que tiene un tarro pequeño, hay gente que tiene un tarro más grande, no, o sea, la fuerza de voluntad no es un tarro, no es un tarro que cada uno, yo, es que, ¿qué quieres que haga? Si es que yo, yo lo haría, ¿eh? Yo nací con este depósito, yo nací con este depósito, nada más que tengo... Que yo lo haría, pero es que mira mi fuerza de voluntad, claro, la tuya es súper grande, pero la mía es una mierda, o sea, que yo lo haría, pero yo no tengo fuerza de voluntad, no, lo que no estás es entrenando la disciplina para gestionar, que a veces no nos apetece, pero hay que hacer como un esfuerzo, y siempre hay algo muy guay, que es como, la gente dice, ya, claro, qué fácil, qué fácil, claro, pero ¿qué haces cuando no te apetece? No sé, tío, tú dime tú qué haces tú cuando, o todo lo que haces en tu día te apetece, a ti te apetece, ¿te encanta todo lo que haces? ¿Te apasiona todo lo que haces? ¿Qué haces cuando no te apetece ir a recoger a tus hijos al cole? Vas, ¿no? Y lo haces, ¿no? Pues ya está. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a recoger a tus hijos al cole si no te apetece? Es que no me apetecía, ¿cómo vas? No, es que de verdad te lo digo, o sea, ese momento que estás en el sofá, y te apetece una mierda, ir a por tus hijos al cole, ¿cómo haces para ir? Pues lo mismo, para entrenar, es decir, la clave está en no cuestionártelo, es que, claro, porque, hombre, es que no puedo no ir, pues quizás que a lo mejor no puedes no ir a entrenar, es que a lo mejor no se trata de obligación impuesta por alguien, se trata de que tú misma te quieras tanto que no te falles. Que sepas tus prioridades, que quieras cuidarte, que seas consciente y ya está. Que no quieras dejar a tu yo tirada en la puerta del gimnasio, igual que no quieres dejar a tu yo tirado en la puerta, a tu hijo tirado en la puerta del cole, no te dejes a ti tirada en la puerta del gimnasio, tío, que te estás esperando, que te lo propusiste ayer. Total, total. Oye, Tere, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a una persona que ahora empieza, pues yo qué sé, digamos que a lo mejor dice, bueno, mira, pues yo ya me veo mal, no me gusta, y ha llegado el punto en el que yo quiero cambiar esto? Y esa persona, pues empieza a ver información, mucha, porque hay mucha, ¿qué consejo le darías a esa persona que anda divagando entre perfiles, como puede ser el mío, cualquier otro profesional de la actividad física y la salud, pero que anda divagando y va recibiendo muchos estímulos, ¿no? De que si el ayuno intermitente, de que si la L-cardintina, que si, ¿qué consejo le darías a esa persona para evitar posibles errores, ¿no? Ponte en manos de un profesional, mira, yo por ejemplo, en mi caso, ¿no? Justamente antes de conectarme estaba con una persona que ya estamos en revisiones, que terminó terapia hace mucho tiempo, y ahora esa persona ha empezado a jugar, entiéndeme jugar, a relacionarse con el ayuno. ¿Por qué? Porque era una persona que se relacionaba mal con la comida, tenía trastornos de atracón, y en su caso, yo estimé, porque yo trabajo 13 A's, pero también sobrepeso, obesidad, estimé en su caso que el ayuno no era una buena herramienta para su caso. ¿Esto qué quiero decir? Que hay profesionales que tienen la información y que te pueden guiar, que no tenemos que caer en la idea de tener que sobreinformarnos de todo, que a veces ponerte en manos y saber de todo, que a veces es más sencillo dejarte ayudar, que nos cuesta un montón pedir ayuda, y poder ir a alguien de una forma, oye, que igual que cuando me tengo que operar a corazón abierto, no lo intento yo primero, ¿vale? Que no tengamos tanto miedo a dejarnos acompañar, que no tengamos tanto miedo a que, y sobre todo, Manu, en tema de entrenamiento está como más normalizado, pero en tema de, oye, me quiero relacionar mejor con la comida, parece que pedir ayuda a un psicólogo es reconocer un problema, y no es ningún problema. Yo tengo muchas mujeres que por desgracia, por ejemplo, me lo reconocen a mí, pero a lo mejor con su pareja no tienen confianza, no lo han hablado, no le quieren decir nada, y lo tienen escondido, entre comillas, porque es algo que evidentemente se nota, no quieren hablar del tema, hay gente que sí, que sí, que le da bastante, bastante palo soltarlo, y yo evidentemente lo que pasa es que soy un tío muy claro y a la primera que veo se lo digo, me digo, mira, lo que te voy a decir no te va a gustar, te lo puedo adornar con florituras y tal, pero que sepamos que tenemos una mala relación con la comida y esto es lo primero que yo como profesional tengo que intentar cuidarte, así que vamos a centrarnos en esto, por favor, escúchame todo lo que te diga que vas a desaprender mucho, porque al final yo creo que también el mensaje de blanco-negro que hemos comentado antes, evidentemente estaremos todo el mundo de acuerdo de que vende mucho más, pero porque capta más la atención de la gente, ya está, es así de simple, entonces, si la masa de la población se va a parar, o sea, un ejemplo, muy tonto, esta tarde creo que ha sido en el Instagram, así, viendo una persona que me había respondido, me había puesto un comentario en un vídeo que tengo, Tere, que es una tontería, que es algo, en el Mercadona muchas veces pido online, me llega la compra y me gasté 200 euros o así porque, coño, pues como mucho y pido ya para varias semanas y lo grabé, en plan, pues había leche, yo qué sé, había arroz, había congelado, había verduras, había, no sé, había un poco cosas que me hacían falta, jamón, serrano, que como mucho, no sé si aguacate, tomate, no sé, el caso, el caso es que había cosas que te pueden gustar más o menos, ¿no? Pero que son, es comida, ¿vale? Que no era basura, ¿sabes? Y una mujer, y salía mi gato por ahí también, y me dice, y me pone una mujer, lo único saludable es el gato. Y claro, ese comentario, yo evidentemente de esa persona lo bloqueo y yo no quiero saber nada de eso, ni me meto en esos fregados ya porque no tengo tiempo ni de interar, ni es una pérdida de tiempo, pero es una pena porque esa mujer ha caído en esa trampa de pensar que, ¿cómo categorizamos sano? Yo siempre digo el contexto, para una persona que acaba de hacer una maratón, un acuarius, un acuarius que tiene azúcar, categóricamente no es un alimento sano, pero en ese contexto será lo mejor para reponer porque tiene después una otra sesión de fuerza. En el caso de ese mismo contexto, si tú le das algo muy saludable, muy apto, un plato de legumbres ecológicas del huerto de la alpujarra, pues si le das a un plato de legumbres a ese hombre para reponer, en el siguiente entreno de ese mismo día va a tener la barrigada como para entrenar. Entonces, vamos a dejarnos ya de esos términos absurdos bajo mi punto de vista y vamos a centrarnos en que todo depende del contexto de la persona, de que no hay que irse a categorizar. La zanahoria es buena, vale, si voy a plantar aquí mi huerto, voy a tener mi zanahoria aquí. Nos hemos vuelto locos, que si ya no vale ni siquiera verdura, tiene que ser verdura ecológica y tiene que ser, no sé qué, se nos ha ido la pinza, sinceramente. Y la verdura mejor fresca, no puede ser congelada y los garbanzos tienes que cocerlos tú, no puede ser de bote. Mira, hazlo más fácil, hazlo más fácil, come todo lo saludable que puedas. que no hay adherencia, ¿cómo va a haber adherencia? Si tienes que ir al mercado, tienes que ir al huerto de no sé qué, a la gallina, y ojo con el huerto porque usan fertilizantes, entonces lo suyo es que te los plantes tú. Mira, al final dejo el trabajo y me hago granjera. Entonces, lo que te quiero decir es que no intento, sí que hay parte de verdad en todo eso, pero es que creo que se lleva al extremo y ha dicho una chica por aquí antes que estaba comentando, te miran mal en base a esto, que es como justo todo lo que estamos hablando, que al final se nos va la pinza, llevamos todo al extremo y creo que ponernos en manos lo que decías tú de profesionales que nos dejen ayudarnos a entendernos, a gestionarnos y en este caso el psicólogo decía una chica, ha puesto, es que te miran mal si dices que vas al psicólogo. Depende y quiero explicar esto, yo casi todos mis valientes, yo a la gente que viene a terapia no me gusta el término paciente ni cliente, le digo valiente porque hay que ser muy valiente para atreverse a tomar las riendas de tu vida, entonces le llamo valiente y casi todos mis valientes cuentan libremente, de hecho el otro día me encontré porque yo tengo clientes que son de mi ciudad pero también al final como trabajo online de lo más raro es de mi ciudad pero casualmente lo que me he encontrado aprovecho aquí para abrir un paréntesis que quien quiera evidentemente ahí tenéis a hacer a vuestra disposición lo único que seguramente tenga lista de espera pero bueno vais a su Instagram le contactáis quien quiera trabajar con ella porque os aseguro que es una pedazo de profesional pero tendrá lista de espera y las cosas buenas pues tiene lista de espera y si yo no puedo ayudar al final podré ayudarle la mejor forma para encontrar un psicólogo basado en evidencia lo que quiero decir con esto es que la mayoría de mis valientes hablan públicamente o sea me ven no es que cuentan que van al psicólogo con total naturalidad estaba el otro día en el fisio y mi fisio contaba que iba al psicólogo y la compañera que viene a terapia ay es que es mi psicóloga y si no es que o sea esa normalidad del psicólogo es lo que yo cada vez me encuentro más en la calle puede ser que la persona que lo ha puesto lo haya vivido así sea su experiencia y será verdad solo quiero decir que cada vez hay más naturalidad de hecho en el podcast valientemente que es el mío tengo entrevistas a valientes reales que simplemente han acabado su terapia de fobia social su terapia de TCA su terapia de lo que es de procrastinación de aplazar y próximamente saldrá otro de una chica que tenía también problemas de alimentación y salen ahí en Youtube dando la cara contando que tuvieron un problema como les ha ido bien ir a terapia y se pasan el día diciendo y recomendando a la gente por Dios ve a terapia que es lo mejor que he hecho porque me ha ayudado a sentirme bien y no me avergüenzo en absoluto de ello porque sería como avergonzarme de que me dolía la espalda y fui al fisio o sea es que no tiene ningún sentido lo que pasa es que es como que hemos tapado ahí que es de locos y sinceramente creo que emociones tenemos todos de locos es hacer ver que no tenemos emociones y quien tiene emociones tiene problemas emocionales como quien tiene coche tiene problemas de coche como quien tiene cafetera tiene problemas de cafetera entonces si tienes emociones tienes problemas emocionales ve a terapia si en algún momento ves que el motor hace ruido simplemente yo creo que también estoy de acuerdo porque al final yo por ejemplo sin ir más lejos he hablado aquí un montón de veces de que estoy trabajando con varios psicólogos de tal lo comento con total naturalidad y de hecho mucha gente ya cada vez lo hace que a lo mejor alguien haya tenido una mala presencia pues sí porque lamentablemente hay gente que sigue pensando como antiguamente o tal pero bueno yo creo que eso irá cambiando irá cambiando vamos a ver hay por aquí algún yo necesitaba ayuda y no importaba el mes en pleno verano bueno Monse por ejemplo bueno Monse yo sé que que Monse evidentemente ha hablado aquí alguna vez en directo y tal lo ha dicho en los comentarios que la gente al menos lo percibo yo y no hablo de 20 mujeres ni 50 son muchas Saturninas que le llamo yo a mis niñas y hay muchas pero muchísimas que ya perciben que esto en las evaluaciones lo noto un montón que sí que vale que evidentemente yo veo la foto y yo coño de puta madre porque ha bajado un centímetro de cintura más porque mira la piel está más dura tal pues sí vale porque evidentemente me controla también para eso pero cuando en lo que me escriben lo que me escriben Tere yo de verdad te digo que hace unos años no sé si lo percibía yo con tanta fuerza el mensaje de hostia Manu tío me encanta que sé que ahora estoy disfrutando que esto es un proceso largo plazo o sea las palabras que yo digo como que me las dicen ellas y yo en plan vale pues ya sé que contigo todo va a ir genial porque ya tienes la filosofía ya tienes el pensamiento adecuado ya ellas mismas dicen pues mira si estoy con mis hijos y me apetece comerme algo tal pues no me siento mal no sé qué y al día siguiente Manu pues no hago medidas compensatorias ¿no? que al final no se acercan a esa línea ¿no? de TCA y tal totalmente o sea al final para mí la palabra de relación con la comida sería libertad o sea es la que más me dicen los que más me dicen a mí mis valientes ¿no? es como ahora me siento libre ahora me siento que soy capaz de elegir de comer lo que me dé la gana sano o no sano según mi elección libre pero no llevada por un antojo no llevado por un antojo sino que de verdad oye decido comérmelo y me lo como a gusto y si me quiero comer el nuevo McClurri de Donut pues me lo como libre consciente lo saboreo y me lo disfruto entendiendo por qué lo estoy haciendo y sintiéndome maravillosamente bien y entendiendo que sé comer y que lo hago bien y que no pasa nada esa libertad de no gestionar tu alimentación por enfado aburrimiento ansiedad esa libertad de comer de todo de no compensar como tú dices ¿no? de de decir ahora sí creo que deberíamos aspirar a eso y a veces para eso simplemente necesitamos reconciliarnos con nuestra forma de comer necesitamos aprender cosas desaprender otras desaprender bastante sí y algo que has repetido mucho y que sí que estoy de acuerdo es la sobreinformación o sea creo que que no necesitamos tanta información para comer igual que no necesitamos tanta información para yo que sé si yo siempre digo para conducir mano ¿tú conduces coche? sí vale te quiero decir yo como tú entiendo que ambos nos sacamos el carnet de conducir nos aprendimos un tostón de libro que es necesario que está perfecto y que hay que saberlo pero estoy convencida que a ti y a mí nos repiten el examen de conducir mañana y probablemente la gran mayoría de gente que tiene carne nos suspende ¿por qué? porque hay tropecientas señales la del ciervo volador la de no sé qué o sea hay un montón de señales que a día de hoy pues estuvo bien para el examen igual que para ser médico te aprendes libros y libros y libros pero luego en tu práctica cotidiana esa información mucha se pierde igual que la del cole lo que quiero decir es que no necesitamos toda la información para poder conducir tampoco necesitamos toda la información para poder comer necesitamos tener nociones necesitamos saber gestión sí que saber porque yo siempre por ejemplo calorías sí calorías no calorías sí entiéndeme dentro de un conocimiento básico de la vida necesitamos saber comer ahora tío no nos volvamos locos no no hacerlo perfecto es que no esto tiene que ser así o es que las vallas de goji o es que mira no ahora las dietas estas de no es que no hay que comerse primero hay que comerse el hidrato y luego el no sé qué y primero dices mira si te tienes que deconstruir un sándwich no es un sándwich o sea yo tuve una mujer que no sé cómo pero bueno no sé lo sé porque la entrevista inicial no puso nada no comentó nada y entonces pues evidentemente yo no vi nada raro como van a decir que no entrara pero esa mujer luego me puso en la dieta a las tres semanas o las cuatro semanas ya en un feedback me dice oye Manu por cierto que estoy haciendo la dieta disociada del doctor no sé qué no sé cuánto pero hay todos los panotes que ni me acuerdo y me lo suelta así y le digo a ver a ver o sea me explicó un poco ¿no? le digo que no estaba que no estaba mezclando y el alto de carbono por ejemplo ni con proteína ni con grasa porque había leído que eso le iba mejor y que no sé qué y yo le dije a ver a ver a ver Pepita de los palotes ¿me estás diciendo lo que yo estoy entendiendo? o yo estoy aquí leyendo el correo de forma abstracta ¿me estás diciendo que si yo te pongo para merecer un sándwich o un bocadillo de pavo y queso ¿tú qué haces? que te comes el pavo y el pan o te lo comes o te comes el pan con pan te haces un bocadillo de pan o te haces unos macarrones pero sin nada no le pones ni queso ni atún ni carne ni nada pasta con pasta sola o arroz con arroz cocido y ya está eso o sea y evidentemente esa persona pues la invita a irse y ya está pero ¿por qué? esto y además es importante ¿habrá evidencia de que si te comes este sándwich en lugar de así te lo comes en orden ¿habrá evidencia de que eso hace que se absorba menos el índice glucémico y de que no sé qué? pero que claro pero que no es broma sí probablemente haya evidencia si la gente tampoco dice cosas por decir probablemente haya evidencia de que hay cosas que tienen pero ya es como o sea te quiero decir es como estás centrándote en tal punto de detalle que estás perdiendo la noción del bosque o sea estás mirando tan al detalle la rama que te estás perdiendo la visión completa del espacio y de esta manera no pretendas ir al detalle pretende hacer las cosas ¿qué es hacer bien las cosas? comer más o menos bien comer el mayor de porcentaje de saludable posible intentar que la comida evidentemente sea lo menos procesada posible lo más real posible intentar moverte el máximo posible intentar pero dentro del posible está esta y dentro del posible está el contexto y dentro del posible hay muchas cosas estoy leyendo por aquí Tere es que hay muchos comentarios familia no podemos hablar y leer no podemos hacer tantas cosas pero estoy leyendo por aquí que me encanta gracias por los consejos que fiera la Tere bravo me está encantando bueno muchas gracias a todo el mundo de verdad que es un placer que hay aquí mucha gente y disculpadme también porque sí que yo los comentarios por desgracia los veo muy pequeñitos y sí que es verdad que como estamos aquí hablando y te estoy mirando a ti y probablemente haya preguntas que no estoy pudiendo ver y sí que es verdad que estamos hablando y se me va pero gracias sí, todo el mundo tener abiertos es la clave de todo es fundamental incluir el deporte en la vida felicitaciones equipo bueno familia son las 10 ¿vale? evidentemente tenemos que cenar y tenemos que cenar todos los mismos si queréis dejamos 5 minutillos si te parece para que pregunten algo que queráis pero de todas maneras voy a dejarlo subido ¿vale? va a estar en mi perfil va a estar ella está etiquetada ya la publicación de todas maneras tenéis también las historias en Instagram me podéis preguntar por privado y os paso su cuenta para que de verdad la sigáis la sigáis también en el podcast porque os va a gustar y siempre digo lo mismo es un contenido que el podcast es muy de coche te lo podéis poner en el coche cogéis el coche todo seguro y te lo podéis poner te lo podéis escuchar y vais a aprender porque mola mucho ¿vale? si tenéis alguna entrevista si os gusta hay mucho contenido sobre entrenamiento sobre nutrición sobre también sobre personas reales de terapia que han pasado por trastornos de alimentación o sea os animo a echarle un vistazo para simplemente ver que no hay tanto drama en pretender mejorar que yo entiendo que sí que no le quito peso que es duro a veces pero reconocer que algo nos cuesta o que no estamos pero que empecemos a normalizarlo de verdad o sea yo os animo a entender que lo raro a día de hoy es tener una buena relación con la comida que no os avergoncéis de ello que entendamos que a todos nos cuesta gestionarlo y que hay un aprendizaje en medio entre seguir mejorando seguir encontrando tu manera y creo que es un camino para toda la vida emocional o sea que lo que queráis preguntar si hay algo como decías aquí dicen tips o consejos para superar las dificultades de los inicios cuando aún no se perciben resultados importantes como digamos en la curva ¿no? que todo el mundo se piensa que es así el progreso claro aquí está muy interesante también en el progreso tomar diferentes medidas es decir normalmente cuando estamos en un proceso de pérdida de grasa lo que hacemos es tomar como referencia la báscula o las medidas del contorno pero ya está entonces yo aquí creo que hay otras medidas que no se miden y simplemente pues por ejemplo hacer un registro de cómo estoy durmiendo también de cómo descanso hacer un registro también pero no hace falta registro a tope de todo pero sí que como cierta conciencia incluso llevar un pequeño diario de reflexión donde podáis apuntar oye cómo estáis durmiendo el estado de ánimo que tenéis de 0 a 10 no sé la sensación que tenéis después de entrenar también cómo os sentís emocionalmente después de entrenar y todo esto al final para mí son medidas de progreso porque recuerdo que entrenar para mí no es sólo para perder grasa pero cuando tú empiezas a ver que cuando terminas de entrenar cómo me sentí antes de entrenar y cómo me siento después emocionalmente empiezas a ver que te encuentras bien que te encuentras mejor que te sientes más fuerte empiezas a ver que te cansas menos empiezas a sentirte que emocionalmente estás mejor todo eso también son medidas aprender a evaluar al principio evidentemente es como cuando si tú estás estudiándote 20 temas para un examen y la primera semana dices tú madre mía no me entero de nada todavía bueno acaban de empezar ya llegará pero ya tienes algo céntrate en lo que ya tienes que tienes la sensación de cómo he entrado yo a entrenar y cómo he salido la sensación de superación de la primera semana parecía muy torpe haciendo los ejercicios tenía que mirar todo el video tal y ahora ya pues hago la sentadilla y parece que mira la rodilla me duele menos me encuentro que ando incluso más erguida que os pasan muchísimas y no os daño no soy que ni conscientes pero me decís alguna me encuentro está más recta no está más recta es que han mejorado eso y centraros sobre todo en sensaciones de joder descanso más tengo más energía me relaciono mejor con mi pareja con mis amigos o mi familia me levanto con más ganas de ir a trabajar porque me siento realmente productiva me siento como como que soy una ganadora en el sentido de que estoy avanzando en mis pequeñas victorias diarias de mi entreno de mi paseo de tal yo por ejemplo me obligo a dar el paseo porque sé que si me encierro aquí no lo hago os garantizo de que no me apetece empezar el 99% de las veces o sea gracias gracias por reconocerlo a mano yo creo que estamos todos ahí es que cuando termino de entrenar fuerza que eso sí reconozco que hay un 50 o 60% de veces que me gusta porque me gusta más cuando termino digo me voy para el coche me voy para la casa ya y a trabajar no pues no pues tienes que hacer tu paseo y lo hago hay días que a lo mejor incluso voy llevando por teléfono porque tengo una reunión de equipo o lo que sea y hay otros días que lo disfruto más y voy más a mi bola sin prisas pero suma y cuando termino sí que es cierto de que me siento mejor hasta que incluso con las pesas casi porque te libera más el nivel mental y en mi caso en mi caso insisto por mi alta dosis de estrés por lo nervioso que soy pues necesito esa dosis de paz o peto entonces lo tengo comprobadísimo y ya me lo pongo como una prioridad de lo haces porque cuando termines y aparte de estas medidas que estamos hablando me parece también muy interesante pero esto no me da tiempo a explicarlo pero bueno siempre en terapia por ejemplo explico esto que en las fases del cambio tenemos que entender que va a haber un momento donde o sea esto de no pero esta vez estoy súper motivada en toda fase del cambio hay un momento donde lo mandarías todo a la mierda esto saberlo saberlo mola porque dices coño que me estás diciendo vaya mierda o sea va a haber un momento donde quiera abandonar sí y simplemente saber que va a haber un momento donde quieras mandarlo todo a la mierda que de verdad te sientas que no vale la pena que de verdad sientas que es demasiado duro que de verdad sientas que es demasiado difícil y que eso va a llegar al menos cuando llegue el momento identifícalo como normal y a partir de ahí entiende que lo que toca es actuar en contra del animal total simplemente en ese momento es cuando sí que cuesta sí la buena noticia es que después viene el hábito y cuando hay hábito es más fácil entonces simplemente en ese momento recuérdate que no siempre será tan difícil genial bueno familia yo creo que vamos a ir cerrando son las 17 hemos estado una horita yo acabo de entrenar y luego aunque esté casada pego un paseo de una hora con mi perro por mi casada que esté pienso venga Olga por tu salud muy bien que actitud como me encanta Olga muchísimas gracias a todas por los comentarios que estáis poniendo de gracias me habéis encantado no sé qué de verdad gracias de corazón porque ya sabéis que para mí es un placer que haya podido estar aquí a estas horas un jueves cualquiera coño que mañana seguramente tenga todo el día de curro y tal y bueno pues nada te las gracias a ti esto que te ha grabado y que muchísimas gracias gracias a vosotros de verdad a todas a todas las que estáis aquí o a todos si hay alguno también y de verdad gracias porque bueno me parece que este trabajo de divulgación suma suma para normalizar suma para para poder tomar cierta conciencia para quizá hacer un clic y cualquier suma para mí ya vale la pena simplemente con que una persona quizá haya tenido algo que le hace un clic o que le ayudan pues ya ya ha tenido la pena que tenemos hoy un poquito más tarde y no pasa nada porque al final es lo bonito de nuestro trabajo poder sumar poder ayudar y poder aportar con algo tan bonito como es el bienestar como es la salud como es el amor propio y al final pues bueno que nos retroalimentemos me he sentido súper cómoda gracias por esta charla de verdad y nada aquí encantada para hacer más cositas cuando quieras sí sí haremos haremos cositas porque al final no seremos muchos pero bueno somos personas que intentamos arrojar dosis de sentido común de coherencia de lógica y de que no hay que complicarse tanto de que que no que no todo es blanco negro que hay vices y hay matices y bueno yo creo que haremos cositas juntos y el objetivo siempre será ayudaros así que de verdad gracias por vuestro tiempo también porque podías estar en otro sitio ha habido aquí más de 100 personas siempre más o menos todo el rato bastante gente muchísimas gracias lo dejo grabado y mañana más y mejor chao chao bueno familia muchísimas gracias de verdad de verdad o sea sois enormes vamos a cenar venga muchísimas gracias gracias Gracias.